Hola, bienvenidos a la capacitación para voluntarios de Old Grove Elementary STEAM Academy. Aquí en Old Grove, nosotros apreciamos muchísimo a los voluntarios porque son personas muy importantes para la escuela. Les encanta brindar ayuda. Los niños, comprenden a los niños, a los niños les encanta ver a sus papás acá de voluntarios. Los maestros aprecian muchísimo la ayuda de los padres de familia. Les parece muy bien que los papás siempre están listos de venir a cooperar, a ayudar y que son en general personas muy especiales. ¿Cómo pueden ayudar los voluntarios a nuestra escuela? Comenzando con el centro de medios o biblioteca. Pueden venir a participar, a ayudar a la feria de libro en otoño y en la primavera. Este año comenzamos con una compañía nueva, Bedford Falls. Pueden venir a ayudar a colocar libros en las estanterías. Ayudar a que los niños puedan sacar libros de la biblioteca. Y también ayudar a sacar libros de la biblioteca que ya no se están utilizando. Pueden voluntariarse a venir a leer, ya sea en inglés o en español, durante la semana de Read Across America. A leer en las aulas, grupos pequeños de niños. Pueden venir y ser voluntarios en la clínica, ayudando con las pruebas de audición y de visión, que significa venir a indicarles a los niños cómo hacer el examen que la enfermera conduce. Pueden ser voluntarios en la cafetería, vendiendo helados. Pueden venir y ayudar en el aula cuando la maestra necesite ayuda. Pueden ser voluntarios como acompañantes para excursiones de la clase. Muchas veces necesitamos ayuda en la oficina del frente, haciendo copias, ayudando con los tablones de noticias o ayudando afuera, externamente, en lo que es el campus de la escuela con flores y plantas y limpieza y qué sé yo. Si ustedes desean hacer tutoría, eso requiere verificación de antecedentes penales que cuesta 75 dólares. Pero para voluntariarse adentro de la escuela no necesitan nada más que anotarse. Las instalaciones escolares. Indicaciones de qué hacer cuando llegan acá. ¿A dónde aparco? En el estacionamiento del frente. ¿A dónde guardo mis pertenencias personales? Consulte con el maestro o profesor. ¿A quién informo de que he llegado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero a la oficina y luego a dónde le han dicho que tiene que ir. ¿A dónde están las oficinas, las aulas, la biblioteca, la cafetería, los baños, los salones y los salones para adultos? Al entrar, puede consultar el mapa. La secretaria de la oficina le puede dar un mapa para que usted tenga consigo para poder referirse a los lugares que necesite. ¿Puedo traer materiales adicionales a la escuela? Antes que nada, consúltelo con el maestro a quien viene a ayudar. Políticas y procedimientos escolares. ¿Cuáles son los procedimientos de inicio y cierre de la sesión? Inicie la sesión en cada visita. ¿Por qué tengo que llevar una etiqueta con mi nombre? Ya saben que al venir a la escuela tienen que registrarse y recibir una etiqueta. Y eso es para que nos sirve para identificarlos a quiénes son ustedes y mantener a los estudiantes seguros. ¿A quién debo de contactar si no puedo ser voluntario después de haber dicho que lo iba a hacer? Al maestro. ¿Tiene un calendario escolar para el año? Sí, sí hay un calendario completo y lo pueden encontrar en el sitio web escolar. Responsabilidades de los voluntarios. Llegar con tiempo. Sea confiable y asista regularmente. Recuerde que está actuando con un modelo a seguir. Tenga cuidado y asegurarse de que el trabajo y el comportamiento de un niño en la escuela se mantenga en confidencia. Mantenga la conversación con el maestro al mínimo. Responsabilidades de los voluntarios. Comprenda que bajo la ley actual de Georgia, los voluntarios afiliados a la escuela se consideran como reporteros obligatorios de sospecha de abuso infantil. Si usted obtiene información relacionada con un caso sospechoso de abuso infantil a través de una comunicación verbal, escrita o de observación directa o de alguna otra manera, debe de informar esta información a la administración de su escuela de inmediato. Será entonces responsabilidad del administrador o la designada persona a reportar el presunto abuso a la agencia de investigación estatal o local correspondiente. O sea que en la escuela no tomamos cargo de hacer la investigación. Nosotros reportamos a las personas indicadas y ellos se encargan de la investigación. Consejos para voluntarios. Conozca el nombre de los alumnos. Hábales saber su nombre. Préstele atención y escuche al alumno. Sea muy paciente. Los errores son parte del aprendizaje. Sea confiable y consistente. Vístase apropiadamente. Eso quiere decir que normalmente pantalones jeans y zapatos estilo tenis para estar cómodos. Deje a los hermanos menores en casa. Ya sea pues me imagino como una sitter. Por favor, respete la confidencialidad de los estudiantes de nuestra escuela. No sería apropiado que usted discuta los comportamientos individuales de los estudiantes fuera del entorno escolar. Trabajemos juntos para ayudar a cambiar la educación y el mundo. Un estudiante a la vez. Gracias por ser voluntario. Apreciamos todo lo que hace por nuestros estudiantes. Ustedes son Oak Grove. Por favor, complete este formulario, el enlace aquí abajo. Haga clic para hacernos saber que sí ha visto esta presentación incompleto y poder ser agregada a la lista o agregado a la lista de voluntarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.